Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com Dirección y conducción de Entérate con Leslie. Hoy estoy en un enlace de Sky con Marisol Perestello, ella es ex ministra de Justicia, ex congresista de la República, con quien vamos a tratar desafíos en los partidos políticos en el Bicentenario. Muy buenas noches, doctora Marisol Perestello, y es un honor y un placer contactarla a través del DSKY. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Leslie, volver a verte. Encantada. Marisol, qué gusto es el nuestro de contactarte y conversar con una persona que sabe de política peruana, que sabe de partidos políticos en este país. Y quisiera la primera pregunta, Marisol Perestello, ¿cuáles crees tú que serían los desafíos que ahora deben asumir los partidos en este contexto que nos ha tocado vivir como pandemia COVID-19 y todavía que estamos en el camino al Bicentenario? Sí. Bueno, yo creo que hay un conjunto de desafíos cuantitativos y cualitativos, ¿no? O sea, creo que hay cosas que hay que hacer y cosas que... y formas en las que hay que hacerlas. Voy a primero ir a las formas y luego a los fondos. Correcto. Todo lo que se quiera hacer primero se tiene que hacer haciendo política con P mayúscula. Y la política con P mayúscula es servicio. Y eso creo que lo hemos olvidado. Hemos perdido de vista que quien hace política en el fondo lo que está haciendo es servir a los demás e intentar modificar estructuras que generan condiciones de desigualdad. En el país se han identificado 13 condiciones estructurales que generan condiciones de desigualdad y ponen a una parte de la población en una situación de vulnerabilidad, que están además descritos con sus diagnósticos en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Estos son mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, personas privadas de libertad, personas de tercera edad, en fin, hay una larga lista. Trabajadores y trabajadoras del hogar, defensores y defensoras de derechos humanos. Pero la realidad, Leslie, es que esta actitud de servicio tiene que venir acompañada de una vocación por el diálogo y los consensos. Pretender que todos pensamos igual es la antítesis del proceso democrático. La democracia requiere primero participación, después escucharnos, porque escucharnos nos va a permitir entender no solo distintas visiones y cosmovisiones, sino también distintos procesos o construcciones que están influidas por nuestra geografía, por nuestra historia, por nuestras costumbres. Y yo creo que eso hemos olvidado, que un país multicultural requiere mucho diálogo para que los procesos de construcción de políticas públicas tengan un enfoque de interculturalidad, que hemos perdido. Con una población, 6 millones de peruanos se autoidentifican como indígenas y casi 4.8 millones hablan de lengua materna o un idioma entre quechua y mara y demás lenguas indígenas. Y lo hemos olvidado, eso no está en la cabeza de los legisladores ni en la cabeza de las autoridades. Y entonces eso se percibe en las decisiones judiciales, en la distribución del personal policial, militar, notarial. O sea, todo el que trabaja o cumple una función delegada del Estado necesitaría estar predispuesto interculturalmente para poder atender una realidad determinada. Eso es un tema primero. O sea, creo que hay que cambiar la manera como nos aproximamos a la política con una actitud de diálogo, de tolerancia, de respeto, de búsqueda de consensos, conscientes de nuestra riqueza multicultural, predispuestos a respetar las posiciones del otro. Y eso es una actitud que tiene que venir de la máxima autoridad. Una vez que tengamos esas ganas de escucharnos, creo que hay varias prioridades que hay que atender. Primero hay que construir institucionalidad, Leslie. Si no hay institucionalidad, lo que surge en son caudillos, líderes de barro, oportunistas de la política, dicho además de manera descriptiva, no peyorativa, gente que dice, ah, yo entro acá. Pero no, para hacer esto, para dirigir un país hay que prepararse y hay que tener además cuadros de personas preparadas, que sepan a dónde van, qué quieren hacer, que se adopten medidas y no que estén enfrentando crisis que siempre hay, que acompañan la vida de la nación, siempre, sin claridad en que las cosas tienen que continuar. La pandemia lo que ha hecho, Leslie, es poner en evidencia que nunca pusimos en el centro de nuestras preocupaciones al ser humano, ¿no? Estuvimos pensando en la economía o en las actividades que queríamos hacer para crecer, extractivismo, TLCs, que todo me parece bien, pero no estuvimos pensando en el destinatario final de esas políticas públicas. Que somos nosotros. Que somos nosotros. Y entonces permitimos que hubiera corrupción, convivimos con ella, cuando eso socavaba la moral pública y todo ese tipo de cosas nos han pasado todas las facturas y lamentablemente las estamos pagando con lágrimas, ¿no? Porque la gente que está muriendo son peruanos y algunos son amigos, pero aunque no lo fueran, es gente que no debió morir en esas circunstancias, ¿no? Porque no solo el COVID ha tenido un impacto, sino la pésima calidad de la salud en el Perú, que no es responsabilidad, pues, de este gobierno que tiene décadas comprometiéndonos a hacer las reformas de segunda generación que debieron venir después de los noventas, con la caída del muro de Berlín. Se abrió el mercado y se dieron cambios importantísimos en el Perú, más allá de que uno pueda estar en contra de Fujimori en muchas otras cosas. En esto se hizo la tarea y se hizo bien y se hizo acompañando el ritmo del mundo. Entonces entramos a hacer una economía importante con posibilidades de crecimiento, pero como nuestra institucionalidad es tan frágil, Leslie, la ley no cumple el papel que tiene que cumplir porque no se respeta. Hay una tasa de impunidad altísima y la impunidad es la verdadera enfermedad. Los síntomas son la inseguridad y la corrupción. Adicionalmente tienes a políticos que no representan a nadie, se representan a sí mismos, tienen una buena campaña y luego ni siquiera tienen claridad temática o qué temas representan o qué personas representan. Y luego tienes los intereses subalternos contra lo que hay que pelear. Porque por último alguien puede no saber y rodearse de gente muy buena, pero cuando lo que va es a robar o a beneficiarse del Estado, ya la cosa es distinta. Entonces yo creo que por ahí vienen los desafíos. Es una actitud democrática con una lógica de democracia participativa. Primero, fundamental, si no, no avanzamos. Y segundo, claridad en que hay que hacer lo que se tenía que hacer para transitar a la gran reforma que necesita el Perú en educación y en salud, que es lo más importante. Y eso hacerlo en un clima de paz, de paz social, de paz, hablando de Braem, y de seguridad, por supuesto, que es la paz en nuestra cotidianidad, con una reforma de justicia y reforma política que son intangibles, pero que nos dan la base, los cimientos, para construir una sociedad de un Estado que no sea buroprático, que sea eficiente, que atienda a la gente, en el que se pueda enfrentar la corrupción. Yo creo que viene por ahí y que pueden ser dos o tres años de cimentar eso en el que por lo menos, por supuesto en paralelo, se tienen que cerrar brechas, la brecha digital urgente, porque este mundo que estamos ahora, que nos permite vernos, es un mundo que llegó para quedarse y me parece súper bien, pero que hay una población mayoritaria en el Perú que no tiene acceso a esto y por lo tanto va a quedarse rezagada. Y luego la infraestructura física que te permite generar comunicación y comercio. Entonces yo creo que por ahí vienen las metas, hay que tenerlas claras y hay que ir por ellas. Y por supuesto, en el entretanto, en esos dos, tres, cuatro años que va a costar el armar este andamiaje, atender a las poblaciones vulnerables que podrían verse más afectadas por el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema, que es lo más dramático, además de por supuesto las muertes con las que me solidarizo. Eso es mi mirada, ¿no? Sí, yo creo, y suscribo lo que tú acabas de señalar, Marisol, y bien lo dije al inicio, es esto muy rico, sustancioso conversar con alguien que sabe de política y que ha sido formada en política, o sea, en partidos políticos. Tú eres parte del Partido Popular Cristiano, es más, para los que nos sintonizan, nos están viendo y nos están escuchando, te conozco desde que eres militante del PPC, vi tus inicios en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, y por eso conversar con alguien que ya tiene ese recorrido, ese recorrido partidario, que desde adentro conoce los fueros políticos, entonces es bastante ilustrativo. Marisol, hay dos aspectos que nos preocupan como ciudadanía. Primero, que así como también la pandemia ha desnudado, que no se ha colocado a la persona en el centro de atención por el lado de las reformas de Estado, por el lado de la gobernabilidad y de los propios partidos, también hay un tema que se suma a que no se ha trabajado deberes en la ciudadanía, y eso también ha contribuido a afianzar, a ahondar más la crisis que ya vivimos de valores. Hemos elegido en los últimos quinquenios por el candidato que nos ha parecido más carismático, por el mal menor, cómo rompemos esta inercia en la que la ciudadanía ha caído, no cree en los partidos políticos, nosotros hemos hecho como un sondeo en redes, nos dice para qué van a volver a corromper, van a ir al Estado a corromper, entonces, cómo le quitamos esto a la ciudadanía, con lo que tú dices, es un proceso de preparación de tres a cuatro años que cada partido y la sociedad en general tiene que adecuarse a esta nueva tendencia, pero sobre todo los partidos, porque hay una crisis de representación, hace poco ha sido disuelto un Congreso, tenemos ahora otro Parlamento que le ha salido bien respondón al Ejecutivo, que pensó de repente el señor Vizcarra o sus asesores pensaron que de repente podían manipular a este Parlamento, que podían de repente ser una alianza mayoritaria, pero le ha salido bien respondón, contestón en algunos aspectos, que lo ha puesto en jaque al Ejecutivo, comenzando con la denegación de confianza del gabinete Pedro Cateriano, entonces, cómo le sacamos este chip a la ciudadanía de que pueda volver a creer en sus partidos políticos, que pueda volver a creer en sus representantes. Haciendo, no hay otra forma, Leslie, la verdad es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como partidos políticos, yo tengo 32 años haciendo política desde un partido político. Toda una vida, Marisa. Toda mi vida, desde que soy mayor, desde que tengo, yo tuve libreta electoral y estuve en un partido político, y en realidad hago política un par de años antes, porque empecé a hacer política en la universidad, y la verdad, Leslie, es que estoy muy contenta, soy muy orgullosa, eso ha sido parte importante, ha acompañado mi vida y le ha dado sentido, porque yo soy notaria pública, a mí no me va mal profesionalmente, yo creo que estoy, soy una persona que ha logrado sus objetivos profesionales, pero yo creo que eso es vacío, ¿no? O sea, ok, puedes reunir una cantidad de dinero, más o menos, yo la verdad es que necesito solamente para vivir y para vivir con comodidad, no necesito más que eso, pero, ¿y después qué? O sea, me parece que es hueco, ¿no? Yo tengo una necesidad del alma, de que mi vida tenga sentido, ¿no? Que pueda trascender a través de hacer cosas por los demás, sin necesidad del reconocimiento que eso pueda traer de vuelto, no me interesa, o sea, no tengo esa vanidad, y eso me ayuda mucho, porque me permite no estar trabajando para la foto, sino para el resultado, independientemente de que la gente sepa si se hizo o no se hizo, que yo pueda verlo, ¿no? Esa necesidad de que la vida tenga sentido, ¿no? Como cuando uno está, yo siempre digo que esto es, que el Perú es como nuestra casa, ¿no? Y entonces, tú tienes una casa preciosa, porque es lo que es el Perú ahora, que tiene un frontis muy lindo, tenemos una maravilla, una de las siete maravillas, como Machu Picchu, tenemos una geografía maravillosa para paisajes y para turismo. Y una diversidad cultural digna de... Increíble, tenemos un crecimiento económico que nos ha permitido tener, además, una ciudad que no le tiene que envidiar nada a ninguna ciudad de primer mundo, me refiero a Lima y algunas otras capitales, algunas otras capitales, Arequipa, por lo pronto, y claro, eso es maravilloso, y esa es una casa donde mucha gente quiere vivir, y a mí me encanta esa casa, pero también hay otra parte de la casa que no queremos ver, que es la que está abandonada, a donde no hay agua, y no nos interesa poner cañerías, donde no hay luz, pero ahí también vive gente, y también son peruanos, y a mí me gusta ir a esa parte de la casa a arreglarla, o sea, yo siento que eso es mucho más importante, por supuesto que me gusta apreciar que vamos creciendo, pero no puedo olvidar que tenemos el cuarto de los niños huérfanos abandonados, que a nadie le importan, y que hay que atender, y que hay que convertir en hombres y mujeres capaces de transformar, y tenemos el cuarto de las personas que están enfermas y que no tienen calidad en la atención, y que tenemos el cuarto atrás de los que no tienen ningún servicio ni nada, y que están esperando que alguien les tire migajas cuando tienen tanto derecho y tanto deber, como cualquier otro miembro de esta casa, entonces creo que es un enfoque, y lo que no puedes hacer es no mirar los cuartos que no te gustan, porque ahí están, ahí están, y hay que atender esos cuartos, y de vez en cuando alguno de los cuartos comienza a golpear la puerta y a gritar que necesita ser escuchado, y entonces ahí lo abres y tratas de resolver el problemita, en vez de entrar y decir qué está pasando mal aquí, por ejemplo, el tema del canon, que no está sirviendo, yo necesito sacar este recurso de este cuarto, pero cada vez que entro a sacarlo, la gente me pide agua, me pide luz, me pide salud, y en realidad yo solamente soy una persona que saca el recurso, claro, tienes que entrar y arreglar el cuarto, y arreglar todas las diferencias estructurales que han habido hace tantos años, y respetar los saberes ancestrales, entonces ese enfoque que tiene que ver con deberes, por supuesto, tengo que darte en eso toda la razón, requiere que quien está o quien quiere liderar tenga claridad, los ciudadanos, por supuesto, tenemos que trabajar en construcción de ciudadanía y hay que buscar el mecanismo, pero los políticos no podemos echar la culpa al elector, porque nosotros les hacemos la oferta, o sea, él elige del desastre que nosotros ponemos, que nosotros le ponemos para que le escoja, no hay nadie sentado ahí que los partidos políticos no hayan puesto, no hay nadie sentado ahí que los electores no hayan elegido, entonces, es verdad, yo me siento mal porque mi partido no ha tenido representación en el parlamento anterior ni en este, me siento mal por los resultados electorales, pero me siento bien de no haber sido parte de ese desastre, pero hay que formar cuadros, nosotros estamos en un esfuerzo sincero de formación de cuadros, tuvimos un poquito de financiamiento de la OMP, fuimos el único partido que ejecutó el 98%, Lesslie, véanlo por favor en claridad, que es el portal de transparencia de OMP, y hay partidos que se quedaron con 8 millones, 6 millones, 12 millones, para, y los van a usar ahorita, en tiempo de campaña, no se informa en tiempo de campaña, entonces, eso no es serio, no es responsable, bueno, nosotros tenemos ya una primera promoción, tenemos un grupo de jóvenes de una institución que se llama IDVIC, financiada y respaldada por la Conrada de Nauer, que ha recorrido el Perú, ha estado en Satipo, en la comunidad de Pozzoténico, viviendo con una comunidad indígena yánica, para que 100 jóvenes que son los que viajaron entiendan que cuando hay un paro en Chanchamayo no entra la comida, no salen los enfermos, a Lima no le importa, pero allá la gente se muere, y que para llegar necesitas 15 horas de una carretera espantosa que tiene que cruzar, tienes que vivirlo, si no lo vives y eres una autoridad que estudió en Harvard, que me parece maravilloso, y llegas en tu helicóptero, no te enteras, no te enteras cómo sufre tu pueblo, ¿no? Claro. Hay que conocer el Perú, porque uno no ama lo que no conoce. Así es, y además, claro, el gobierno o la gobernabilidad en este país tiene que comenzar justamente por el amor a su patria, y el amor es conocerlo, es vivirlo, es adecuarse a esta convivencia, y eso es lo que hemos estado fallando como país y como representantes. Yo acepto con mucha alegría la autocrítica que te haces como política y que haces respecto a tu partido, que realmente esa es una actitud que también se ha perdido en un sistema democrático, ¿no? La autocrítica, ¿no? Se ha perdido a algunos partidos o representantes, les cuesta aceptar que se equivocaron, les cuesta aceptar que no fueron los responsables, pero tanto que no lo aceptaban o no lo reconocían, si algo tenemos que agradecerle a esta pandemia es justamente eso, que ha desnudado por completo todas las deficiencias, pero todas, ¿ah? Todas las deficiencias en el país, desde nuestro comportamiento como ciudadanos, como partidos, como representantes, como gobierno, entonces yo creo que es saludable, Marisol, esta autocrítica y la pregunta final, dos preguntas así muy cortitas, finales para cerrar la entrevista, primero, Marisol, ¿vuelve al ruedo político? ¿Vuelve a algún proyecto político de representación? Me refiero porque en política estás, pero me refiero a un proyecto político de representación, por ejemplo, intentar la posibilidad de candidatear a la presidencia o integrar una plancha presidencial o al Congreso de la República porque tú ya has sido congresista. Mira, al Congreso no, al Congreso no, yo creo que yo he cumplido un ciclo en el Congreso ya. Sí, pero no, quizás si hubiera un Senado podría ser algo que más reflexivo. Eres partidaria de la bicameralidad. Absolutamente, yo creo que la bicameralidad tiene... Y no significa necesariamente generar más gasto para el Estado, es un tema de distribución y de sistemas de elección. yo sí creo que alguien tiene que mirar el Perú. La representación de las regiones es importante, pero también tienen que haber miradas de país para que las políticas puedan interactuar, porque creo además que el proceso de descentralización tiene que seguir y tiene que hacerse mejor, porque no... La descentralización y las lógicas de descentralistas desde el modelo alemán están creadas para desconcentrar poder y eso para evitar dictaduras es muy, pero muy importante. Así que hay que hacer ahí todo un trabajo de repensar y de continuar con los procesos de descentralización que están todavía medio flojones. Así que no, yo estos cinco años voy a continuar con el trabajo partidario que estoy haciendo, voy a trabajar con cuadros, no voy a postular al Congreso porque tengo deberes, digamos, compromisos familiares que atender con una hija a una edad en la que necesita su madre y yo estoy feliz por supuesto de estar este tiempo con ella, con una mamá que también necesita a su hija, así que tengo temas que no me permiten hacer algo que me fascina, que me apasiona y que, digamos, le da sentido a mi vida, pero todo tiene su momento. Y en el tema de la plancha presidencial me gustaría mucho, Leslie, yo creo que este es un buen momento político para mí, pero es más importante mi ser mamá y mi ser hija y no se puede hacer en este momento tan peculiar de la edad de mi mamá y de la edad de mi hija hacer las dos cosas, así que, creo que uno decide, en la vida se toman decisiones, ¿no? Claro, además absorben tiempo, ¿no? Absorben tiempo y muchísimo. Es mucho sacrificio, Leslie, es mucho sacrificio y en la vida se elige, se toman decisiones, así que yo he tomado una decisión. Por el momento. Sí, por supuesto, yo voy a seguir en política, sí, claro, pero yo creo que sí. Pero a ver, si tú me dices tienes ganas, por supuesto, yo creo que es el momento político en el que, digamos, hay la ausencia de gente que tenga liderazgo, de gente que quiera hacer política, digamos, trascendente, pero yo creo que hay que estar listo, ¿no? O sea, es como que tú dijeras, tú quieres ir a las Olimpíadas, quiero ir a las Olimpíadas, por supuesto que sí, pero acabo de tener una fractura y no voy a ganar. Entonces, y ganar, y ganar, que se entienda ganar, no como ganar la elección, porque para mí eso es lo fácil, o sea, postular y ganar, hay que hacer una buena campaña, lo difícil es hacer un buen gobierno. Si tú me dijeras tú, a ti te gustaría postular, por supuesto que me gustaría postular y claro que me gustaría dirigir mi país, pero más que eso, me gustaría hacerlo bien. Y yo creo que, y para eso tienes que tener cuadros, que tendrías que tener ya por lo menos a tus 16 ministros, ¿no? no esperar a salir y recién decir, a ver, ¿quién va a dirigir la cartera de agricultura? Un ratito, o sea, eso. Como lo hemos visto, ¿no? Como lo hemos visto en este contexto verdaderamente muy vergonzoso, ¿no? Que se trasluce desde Palacio de Gobierno, no solo en este quinquenio, en el anterior también, ¿a quién elijo? ¿no? ¿A quién coloco en este sector? O sea, no hay cuadros, sinceramente eso nos conlleva pues a una reflexión de que nuestra política está más que en crisis, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero no es acá, Leslie, para alentarnos, no es el Perú, es un problema, creo que seguimos haciendo política al estilo de los 80 y nos toca repensarla, claro, como yo soy hija de esa política, me cuesta, pero me queda claro que ya no, ya no, ya no sirve, no logramos atender las demandas de la gente, no enganchamos, no importa si eres joven o viejo o de donde seas, no, no, hay una falta de conexión con la gente y yo creo que este sistema, el escuchar, el hacer un Zoom con universitarios, nosotros estamos haciendo Zoom con todas las regiones, por ejemplo, y escuchando a las regiones, este ejercicio de escuchar y de abrir un poco la mente y no pensar que uno tiene todas las respuestas, le hace bien a la política, yo estoy contenta con el proceso y nada, voy a apoyar, voy a apoyar por supuesto las propuestas de mi partido y estaría ahí trabajando, pero necesito estar unos años sin ese, sin esa entrega 24-7 que te saca de todo lo demás, ¿no? Tendrían que pasar muchas cosas en mi entorno para que eso cambiara, pero que siempre puede pasar, siempre no se puede sacar la tin, pero bueno, la innovación tecnológica va a ayudar a acercarnos, a conectarnos y eso es un poco lo que conversábamos con los anteriores invitados, de que ahora esto va a ser un contexto electoral completamente diferente, pero yo creo que hay que verle el lado positivo, ¿no? Porque estas herramientas tecnológicas van a ayudar más bien a poder dar el primer paso de conexión que tú estás hablando, ¿no? El hacer Zoom y contactarte con diversas regiones hace que la cercanía sea mucho más factible sin necesidad de movilizarte de casa, sin necesidad de movilizarte donde tú estás por razones obviamente de seguridad sanitaria, pero hace que esta conexión sea más fluida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarle el lado positivo de estas herramientas tecnológicas para que los partidos, los representantes, que los liderazgos puedan fortalecerse desde ese punto de vista. Marisol Perestello, muchísimas gracias por este enlace con Entérate con Leslie, realmente ha sido un honor conversar contigo con una persona que conoce de política en el Perú, que tiene más de 32 años de formación política y que las reflexiones que tú nos has compartido en este programa realmente son muy reales, calzan, llegan directamente y yo rescato de todo lo conversado que es un don de la persona tener esta capacidad de autocrítica, eso dibuja mucho tu personalidad, la humildad que se tiene para reconocer errores y también las fortalezas, ¿no? de las cuales tú nos has conversado y que yo sé que vamos a darle el tiempo al Partido Popular Cristiano para que se vuelva a reinsertar, pero con fuerza, yo sé que los jóvenes están haciendo mucho trabajo ahí y creo que si van contigo van a sentir lo que realmente es una política de servicio a la nación. Muchísimas gracias Leslie por tus palabras y nada, confío en que podamos elegir bien a quién va a llevar nuestros destinos cinco años. Así que vamos a ver cómo nos toca en este contexto. Muchas gracias Marisol pero nosotros regresamos tras la pausa comercial. Gracias Marisol. A ti Leslie. Gracias Marisol Gracias Marisol Gracias Marisol